Consejos del Profesional es presentado por Cuadra de Wits Casa de Bolsa, donde el futuro lo decides tú. Bienvenidos a Consejos del Profesional, aquí estamos otra vez hablando acerca del golf y hoy vamos a hablar acerca de un ejercicio bien interesante. A veces a mí me preguntan cuál es la posición correcta en el tope, les voy a mostrar cuál es la forma más fácil de saber si estás en una buena posición arriba, si estás girando bien la espalda. Es muy sencillo, tome su posición de pegar a la pelota normal común y corriente, yo tengo un 6 de hierro, y lo que vamos a hacer ahora es, antes de pegarle la pelota, doblar las muñecas 90 grados, la muñeca izquierda, y colocar el palo horizontal a la línea del piso. Una vez que estamos en esta posición con el palo apuntando en la dirección correcta, hacia la bandera, lo único que hacemos aquí es girar los hombros, gira. Esto nos lleva a la posición correcta en el tope, tenemos las manos en buena posición, la cara del palo abierta en buena posición y estamos listos para pegarle la pelota. Muy sencillo pegarle la pelota así.